Comunicación de la Comunicación Casi me dio la cabeza Flip Ostras, casi Como casi Doble flip Este truco es muy chungo El puto 360 Espera, otro truco Stealth fish Uff, que chungo Uff, no puedo más Estoy muerto Con cama elástica Y una tabla Es como he aprendido Mis buenos trucos de bowl Los buenos grab melon Super exagerados Pues es gracias A la cama elástica Mira, ahí sí Ya tienes Y con esto Recoge el agua Para después Y así no tiene que volver aquí Joder, estás en ventajas Inicio de semi verano Porque esto debe ser primavera Por mis múltiples alergias Y tiene que comenzar Con unas piscinas Vale, va A ver cuántas me hago No, no, no Oh, que se me ahogo Menuda mierda de guante Dios Así con luz Para grabar Esta es la crono donde venimos a rodar un poco Cuando hace mucho tiempo que no rodamos O para quitarnos un poco el mono de moto Pues los colegas aquí Pues venimos y lo pasamos un rato bien en las trazadas estas Porque esto no es ni circuito Es algo tan ratonero que es horrible Yo lo odio Yo no soporto montar aquí Pero bueno, para quemar un poco está guay Lo que pasa es que ahora he dicho A ver, no soporto esto Porque no lo cambio Y justo hoy he planteado la opción de hacer un circuito más amplio Más curvas más amplias Porque esto en este circuito de segunda no pasas O sea, vas en segunda todo el rato Y la verdad es que a mí me aburre muchísimo Por eso ni siquiera vengo aquí Y tengo que decir que me está costando horrores venderla Aún ni la he publicado Porque, bueno, la iba a vender Estaba muy decidido Porque ya tengo la T-Max Y no la necesitaba Pero con el rollo de la pandemia Que hemos estado tanto tiempo confinados aquí Tengo que decir que es la clave Una moto así Y entonces Entonces realmente No sé si vendérmela Me cuesta en el alma Pero creo que me la voy a quedar Mucha gente me pregunta ¿Por qué no la uso para circuito? ¿Por qué no la llevo a circuito? Y es que para circuito no me gusta una moto tipo enduro Me gusta más una moto de cross Una moto sin matrícula Para trincharla También prefiero una moto de cross Que no esto Entonces Por eso realmente está cero aprovechada Solo la he usado para caminos Y me estoy planteando vendérmela Bueno, era el primer planteamiento Pero a raíz de usarla más Digo, joven Pues igual no me la vendo Igual me la quedo Entonces no sé qué hacer Pero no obstante Estoy ahí en trámites De pillarme la esta Pero en motocross Entonces No sé qué hacer Tengo el gran dilema Lo que pasa es que tengo una manía Que no me gusta tener muchas cosas Me gusta tener una moto No me gusta tener varias O como las tablas de surf No me gusta tener varias Me gusta tener una tabla de surf Mi tabla de surf Y utilizar siempre esa No sé, tengo manías un poco raras Pero bueno Tenía más coches Y los vendí todos Me gusta tener un vehículo solo No sé A ver que si tengo un Lambo Pues no No lo venderé Usaré los dos Pero no sé Tengo la manía de uno solo Así que bueno ¿Ves el tipo de rodera? Esto es un circuito enano Por aquí pasas Y la verdad te lo pasas bien Cuando esto está en plan barro En plan barro no Todo húmedo guay Y todo esto que te caes Y da gusto La verdad es que te lo pasas bien aquí Con varios colegas picándote Y ves, continúa por ahí Y por ahí hay otro árbol Todo el rato rodeas árboles así Por eso es un poco ratonero Es literalmente Una bici con motor Es hiper ligera Y es un gustazo de moto Eso lo tengo que decir Que me encanta La verdad De la moto creo que ya he hablado Demasiado Suficiente Considero Ahora me gustaría Comentarte El nuevo proyecto Que estoy comenzando A raíz de todo esto De los cursos y tal Pues bueno He hablado con un amigo Que es muy pro En unos ámbitos específicos Y la idea Es que vamos a hacer Un proyecto En el cual tú Si algo se te da bien Puedas ganar dinero también Entonces El proyecto es Muy interesante Y ya doy un avance Que no solo estaré yo Estará gente Mucho más pro De diferente ámbito También proporcionando Su conocimiento Y experiencia De una forma Bastante dinámica Y sobre todo Útil Y eficiente Aparte A todo esto Vamos a incluir Muchos temas Que hemos visto En los cuestionarios Que hago En Instagram Stories En mi Instagram Eso me sirve muchísimo Para ver más o menos Un poco Lo interesante Poder sacar un poco De todo Lo que sobra Y vamos a hacer un mix Entre diferentes formas Para que Estos paquetes Realmente te sirvan Para casi cualquier cosa Para emprender un negocio Para Hacer otras historias No puedo hablar más Creo que me estoy pasando Entonces Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Antes que la cague Porque Pero bueno En resumidas cuentas Es un proyecto Muy interesante Y la finalidad Del proyecto Es que tú puedas ganar Ganarte money Entonces La bolsa Está muy bien Ya hablaré de ello Ya que he visto Tanto interés En mis stories De Instagram Y en el último vlog Y todo esto Pero es un tema Un poco más complejo Y es más de azar Y para mí La bolsa Es más un poco casino Y me sirve para Bueno Me pongo objetivos Y si los cumplo Me compro chorradas Y ahora me he puesto Objetivo Comprarme una moto Con unas cuantas Operaciones de bolsa Entonces No le doy mucha importancia Porque Está petado de cursos Y Podrás adquirir Mucho conocimiento Pero no obstante Ya Haré Algo de bolsa Para explicarlo Desde mi punto de vista Porque Yo creo que Lo bueno que tengo yo Es que no soy un experto No soy ahí Un analista Megatop y tal Y creo que soy bastante Cercano a ti Si tampoco tienes ni idea Entonces Si yo estoy ganando Money Fresh money Con la bolsa Tú puedes De sobras Es un tema Psicológico Es un tema Más de autocontrol Y saber utilizar Las herramientas Que te proporciona La plataforma No es tanto Ser un experto Analítico Estar ahí Mirando la información Cada día Y tal Y bueno Eso es todo Quería acabar Con esto Y sobre todo El nuevo proyecto Me encanta Tengo que hacer Un inciso En que Soy un adicto A crear estos proyectos Y a crear cosas Me encanta el motocross Me encanta el skate El BMX El surf Y crear proyectos Lo haría gratis Realmente Así que Bueno Espero que te haya gustado Este vlog Suscríbete Si no lo has hecho Sígueme en Instagram Para más Información Interesante Y Nos vemos En el siguiente vlog Que Estoy sacando uno Cada semana Uuuh